Bueno, mira, nosotros sentimos que las condiciones, las estrategias que se están dando para cometir la inseguridad del orden federal no son las adecuadas. Se está demostrando últimamente en que no hay coordinación entre el Estado, la Federación y los municipios, que cada quien hace las cosas indistintamente y nada más a los ciudadanos nos están diciendo que si hay una coordinación. Se requiere que haya un rediseño de estrategias, se requiere que hayan labores de inteligencia más actualizados, profesionalizados, pero con inteligencia, porque con la inteligencia que tenemos, pues deja mucho que desear, tanto en la Federación como en el Estado, en que no hay la coordinación, porque lo que sucedió en el robo de los dos cuerpos en una funeraria de Sabinas, pues al cuerpo supuestamente le hicieron los estudios periciales de la PGR y luego se lo avienta a la Procuraduría del Estado, la Procuraduría del Estado hace también sus supuestos análisis periciales y luego deja los cuerpos ahí a la deriva, en una funeraria que a lo mejor, ¿quién iba a pagar los gastos funerarios si no había familia que estaban reclamando los cuerpos? ¿Los va a pagar el Estado? ¿Los va a pagar la Federación? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay cosas ocultas que no nos quedan muy claras a nosotros los ciudadanos.